¡Están los amigos de la red, eh! No, hombre, no, no. De www.tribu.mx Ya no puedo hacer nada porque... Sí, eh. No, hombre. A mí sabes qué, ya se me hace que esos mensajes se te han manipulado. Ya subiste tu blog al... Al blog de... Los pone Fito Aguirre. Sí. No, son verídicos, son verídicos. Para desquitarse que le digo novillo así al aire. Oye, este... Son verídicos. Son verídicos de toda la gente. Un saludo para todos los que escriben ahí con las chicas. Este, muchas gracias a todos. Muy bien. Vámonos con lo que se dio. Vamos con los guantes, los guantes de un fin de semana, Buyangita. Fíjate, nos fuimos al World Trade Center. Ahí estuvimos en la pelea entre Jackie Nava y Ana María La Guerrera Torres. Un público bien, bien dividido, mi querido Buyanga. Sí, sí, sí. Estuvo presente ahí en la pelea y la verdad es que había mucha porra de Jackie Nava y también había mucha, mucha porra de La Guerrera Torres. Los primeros dos rounds, no me quedan duda, fueron para La Guerrera. Salido mucho más completa, mucho más aguerrida al cuadrilátero. Se vio muy bien, pero de ahí vino una reacción de Jackie Nava, una reacción importante, con buenos golpes. Sobre todo tenía un buen, aquí lo vemos, un buen jab por parte de Jackie Nava. La Guerrera trató de atacar las zonas blandas de Jackie Nava. No le funcionó, me parece la estrategia, al contrario de lo que hizo Jackie Nava, que se fue directamente sobre el rostro ya inflamado de La Guerrera, al igual que el de Jackie Nava. Este puño le cierra el ojo completamente a Jackie Nava y eso, bueno, pues no lo aprovechó. La Guerrera, insisto, trabajó sobre la parte de las costillas, sobre todo la zona hepática. La Guerrera trató de doblegar a una Jackie Nava que, pues, mostró mejor estética a la hora del boxeo que la Guerrera Torres. Finalmente los referees marcaron 95 a 95 todas las tarjetas, fue un empate en esta pelea. Bastante polémica, ¿no? Polémica por el boxeo, por lo que se llegó a mostrar por esos pugilistas. Quedó una pelea extraordinaria, hay que reconocerlo, dejaron todo en el cuadrilátero. Bueno, tanto Ana María Torres como Jackie Nava deportivamente, bueno, se felicitaron después y se dieron con todo. Realmente los mejores golpes, me parece, los mejores golpes fueron por parte de Ana María. Mira, aquí no lo creía Jackie Nava el empate. Ana María Torres, contenta por la decisión, finalmente declaró que, pues, no le agradó, ¿no? Pero Jackie Nava no lo podía creer, decía, pues, no, 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 no daba crédito al empate. Creo que fue una pelea muy dividida. O sea, ya se habla, inclusive, hasta de una revancha pactada, incluso en esta fecha, en junio. Sí, sí, sí. Una revancha de estas dos, las dos lo solicitaron, que se volvieran a encontrar. Ya era de esperarse ya, ¿eh? Finalmente, creo que la pelea cumplió las expectativas, fue un gran duelo entre estas dos guerreras. Y, bueno, pues, ahí estará la situación con Jackie Nava. Yo no sé, hay quienes hablan... Cuidado, mi querido... Espérame, espérame, que ya estoy haciendo aquellas cosas. Hay quien habla y quien dice que la pelea tuvo que haber sido para Jackie Nava. Sí. Hay otros que opinan que para la guerrera. Yo me inclinaría un poco más para la guerrera, pero finalmente, pues, los jueces declinaron 95-95. La pelea fue un empate. Las tres tarjetas fueron idénticas de los referees. Y, pues, ahí está la situación. Buena entrada en el World Trade Center. Buena entrada, sí. Lo que se esperaba, ¿no? Lo que se esperaba, ¿no? Se esperaban, inclusive, más de 10 mil personas, no fueron así, pero fue una muy buena entrada para ver a estas dos. Y, este... Y bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Por ahí anduvo Ana Guevara. Ah, sí. Ana Guevara y anduvo. Por eso, algunas declaraciones siempre candentes, ¿no? Pues, mira, lo de Ana Guevara, tocándolo rapidísimo, así, ya, como que de paso, porque estuvo ahí en la pelea, este... Y, finalmente, va a atacar a las autoridades deportivas, ¿no? No está de todo contento Ana Guevara. Pero, bueno, estuvo por ahí el caso de Antonio Margarito. Muy concurrida, muy concurrida. Las personalidades de... Sí, las personalidades que estuvieron en el SAUD en el World Trade Center, que, insisto, fue muy buena, muy, muy buena. Y fue empate. Bueno, pues, ahí está lo que sucedió con el box entre las guerreras, entre las reinas en guerra que estuvieron, Ana María Torres y Jackie Nava, que fueron empate. ¡Gracias!